Pero, eso lo entiendo, pero ¿cree usted que lo que pasó con la reforma de educación es el centro...? Somos amigos de 40 años, Félix. Sí. ¿Usted no...? ¿Cuándo Félix tenía 10 años? O sea, que la reforma educativa se haya hundido en último momento, como se hundió cuando estaba avanzando, ¿cree que ha generado unas heridas difíciles de sanar? No. El principal llamado a atención del presidente desde el día uno es garantizar que la infraestructura educativa del país se entrega en todos los territorios. Y eso es un reto que el equipo del Ministerio de Educación debe cumplir. Hemos logrado ahora 20 sedes universitarias que surten su curso y que ya las regiones saben que cuentan con esa oportunidad. La ley estatutaria, el presidente siempre estuvo enterado de los avances, de los procesos y los retos. Y todo proyecto de ley de una embargadura como esta enfrenta unos desafíos como los que encontramos. Aquí, el reto que tiene el sector educación es seguir creciendo, seguir conservando estos recursos para generar más oportunidades. Pero, ministra, es que en este caso... Y garantizar... Es que en este caso la reforma la hunde es el gobierno. Cuando usted la tenía más o menos cuadrada, es desde el gobierno donde nace la oposición por todo lo que pasó con FECODE. ¿No cree que, así como usted nos dice que estaba permanentemente hablando con el presidente, no le parece que sí pasó algo muy raro? Porque usted ya tenía todo listo. Y es a último gobierno, a último momento, la bancada de gobierno la que se baja del acuerdo. Aquí sucedieron múltiples situaciones. Desde una desconfianza de garantizar que el borrador final o el texto que se presentaba para último debate no incluía aspectos que le preocupaban a diferentes bancadas. Esa desconfianza jugó un rol importante en los últimos tres días, porque si muchos hubieran escuchado mi recomendación de las mesas de trabajo para integrar los cambios en la ponencia, para llevar a votación los artículos que se necesitaban, o incluso para excluir algunos artículos que no son propios de una ley estatutaria, posiblemente el resultado sería otro. Ayer, en el marco del Consejo de Ministros, mi bienvenida para el ministro Cristo fue entregarle el paquete de proyectos de ley que esperamos puedan ser presentados en la próxima legislatura, entre ellos el proyecto de ley estatutaria, la reforma al Sistema General de Participaciones, que es tan importante, la reforma al Sistema de Educación Superior, la reforma al ICETEX y la reforma al Estatuto Docente Etno Educador. Ministra, y para tranquilidad de esta mesa y para que el corazón de Julio esté bien, si usted se va, un caso hipotético, ¿qué logros podemos destacar hoy? ¿Qué decir de esa gestión que ha hecho la ministra? Podríamos destacar muchísimos logros. El primero de ellos es que garantizamos un presupuesto de educación histórico. 70 billones de pesos marca la historia de la educación en el 2024 y esperamos que esa siga siendo la tendencia. Cuando hablo con las personas en OVRE, por ejemplo, con el director de educación, con Andrea, él recomienda que el país debe continuar con esta senda de financiamiento por encima del presupuesto que va para la guerra. Entonces, ese es un logro de este año y que debemos agradecer a todas las personas que acompañan este sector. El segundo logro es que fortalecimos las bases presupuestales de las universidades. Deben recordar que la gran movilización del 2021 llevó a que los estudiantes y el gobierno nacional firmaran un acuerdo para fortalecer bases por 4.65 puntos porcentuales. En dos años, logramos incrementar ese fortalecimiento en 4.35 puntos porcentuales y las universidades hoy recibirán 9 puntos porcentuales. Eso va a ayudar a que se mejore la calidad, a mejorar la vinculación de los docentes y la infraestructura educativa. Un tercer logro es el fortalecimiento de la infraestructura educativa, tanto en las escuelas como en las universidades. Este llamado constante de atención que ustedes dicen de ayer ha sido de todos los lunes de los consejos de ministros y esto nos ha llevado a tener un comité de infraestructura que hoy permite que esas 20 sedes avancen, tengan presupuesto asignado y ese crecimiento en infraestructura educativa no se veía en el país en los últimos 30 años. Hemos logrado también fortalecer la planta docente. Hemos generado más y mejores oportunidades con recursos internacionales que hoy nos permiten, por ejemplo, tener más becas, Martin Luther King, para fortalecer el bilingüismo en las escuelas y en las universidades y nos da también la oportunidad de financiar los proyectos de fomento a la calidad. Así que el sector de educación avanza, se fortalece, permite que las familias colombianas puedan decir hoy con toda la certeza, como llamamos nuestra política de gratuidad, puedo estudiar. Bueno, Julio, oyentes de W Radio, varios titulares que nos deja la ministra desde aquí, desde la capital chocoana, seguirá vigilante sobre la Universidad Tecnológica del Chocó con medidas preventivas para seguir garantizando la prestación del servicio para esta, la principal alma mater que tenemos nosotros los chocuanos. También nos decía, ¿no? Ya le entregó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, todo el paquete de reformas. A ver, doctor Casas. Quedamos como amargaos. No. Quedamos muy achantados. ¿Por qué? No, esto sí quedamos muy achantados. Quedamos amargaos. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues porque, porque hay conversaciones que tienen, que tienen cara de despedida. Sí. De todas maneras, ministra, porque sabe dónde está nuestro corazón. Muy nuestra. Muy nuestra. La ministra de la mesa de trabajo. Ella me dice que no, Julio. Acá ella sigue firme en que sigue con nosotros frente al Ministerio de Educación. Así que, bueno, aquí seguimos. Estoy en manos de Yoreli. Mándele todo nuestro cariño, Yoreli, por favor. Esa es una responsabilidad responsable. Sí, aquí lo está escuchando, Julio. Ella recibe todos sus cariños.